Pero si vimos que por ahí había gente que consumía ¡Pilas, pilas! ¿Cómo se sabe? No sé, parte de una de... Guardafango de una moto, ¿puede ser eso? En pleno centro de la ciudad de Quito se levanta el panecillo elevación de 3.000 metros de altura que en su cima tiene uno de los elementos más emblemáticos de la capital la Virgen de Legarda Los historiadores aseguran que antes de la conquista española sobre el cerro donde hoy se yergue la estatua de la Virgen se levantaba un adoratorio solar y cuando se levantó la imagen de la Virgen en 1975 se convirtió en el principal mirador y uno de los puntos turísticos más atractivos de la ciudad El autor de esta obra es el escultor español Agustín de la Herra Mantorras quien trabajó la estatua a partir de la Virgen del Apocalipsis obra de Bernardo de Legarda La idea de colocar una imagen gigante de la Virgen María en la cima del panecillo se remonta a 1892 sin embargo esta última intención solo se llegó a concretar en 1955 cuando se emitieron los permisos municipales para limpiar las zonas de arbustos y arrancar con la construcción de 18 columnas una por cada provincia del Ecuador en ese tiempo sobre las cuales se levantaría el imponente monumento de la Virgen que fue inaugurado oficialmente el 28 de marzo de 1975 todas las partes fueron esculpidas en España y transportadas en barco hasta el Ecuador a donde arribaron en 1974 pero en esta ocasión amigos exploraremos la espalda del panecillo donde hay caminos históricos que muchos no conocen esta vez me acompaña mi amigo Sander K9 quien me invitó a esta hermosa exploración espero este video sea de su agrado lo compartan muchísimo y se suscriban a nuestros canales bienvenidos que tal mis amigos a los tiempos van a decir que va a ser otra exploración si amigos estamos contentos de volver a estar acá en la capital ya ustedes conocían que estoy por Santo Domingo pero bueno gracias a la invitación de un buen colega de un buen amigo es la primera vez que nos reunimos para hacer exploración como digo bueno espero no ser la última pero hoy día vamos a conocer un lado oculto o tal vez no muy explorado de el bombolí así que bueno antes de iniciar con esta exploración quiero presentarles acá a mi colega y amigo Sander que tal Sander como estamos muy bien mis queridos hermanos como ustedes ven en este momento vamos a compartir cámaras de exploración con nuestro buen amigo J hemos estado en conversas para decir cómo nos va a ir qué vamos a encontrar obviamente es algo desconocido yo sé que ustedes también han visto mucho el trabajo de J que puedo decir que se admira mucho esas agallas ese corazón que ha tenido para realizar el contenido todo lo que ustedes van a ver van a ser tomas netamente de lo que vamos a encontrar aquí no hay fake no se inventa nada ponemos todo lo que hay sí y no sé que nos encontremos de realidad así que no te olvides de suscribirte a sus redes sociales como Blog del J tu pana Sander K9 en YouTube y en todas las redes sociales eso amigos la invitación hecha así que listo vámonos a explorar Sander vamos listo el caminito amigos sería siempre lo digo acá miren Firulay inició acá no sé si él nos va a acompañar pero bueno vamos a iniciar amigos esta es la parte del mirador de la parte de acá atrás vemos que pocas personas vienen por este lugar y bueno entonces este es el camino amigos que vamos a seguir Sander va a explorar su lado de por allá y yo quiero explorar este camino que está amigos por aquí que no se vamos a encontrar la verdad no sabemos amigos pero muchas personas he visto que también tienen como lugares acá para descansar no sé si nos encontremos a esas personas que saben estar dentro de estos arbustos muchas de las veces vemos que a veces saben estar fumando y a veces es un poco complicado porque no sabemos con qué actitud nos vayan a recibir porque hoy por hoy ustedes conocerán la situación cómo está el país de peligroso pero bueno queremos llevarles una exploración diferente a lo que tal vez no se conoce y miren miren mis amigos esta es la ruta este es el camino que queda en la parte este sería el camino que queda en la parte de acá atrás de el panecillo vamos a bajar hacia la avenida 5 de junio que es donde nos va a llevar este camino y bueno acompáñennos a ver qué encontramos bueno amigos como ven la maleza está muy crecida por esta parte de aquí casi que estamos haciendo nuestro propio camino y bueno allá se encuentra muy adelante mi pana Sander y lo que queremos es descubrir qué hay detrás de esta montaña de esta elevación de este cerro conocido como el panecillo 15 años y escuchado alguna historia media tenebrosa no sé nada solo sale con sus animalitos y eso sí solo esos mi marido 24 años ya y me compré borreguitos para estar así para vender para comer para crear compañía bueno amigos como ven este es el camino el que sube desde la parte de acá desde el cementerio de San Diego más o menos y lo que nos comenta la señora es que es un poco riesgoso bajar por la parte de acá porque hay muchas personas ella las considera malas mucha gente mala dice que la perrita estaba ladrando entonces que hay mucha gente mala la verdad no sé que nos topemos amigos solo estamos dos exploradores vamos a ver que pasa que mal bro que como le ves tu denso esto o que según lo que nos cuenta la señora según lo que nos dice doña Francisca es que por aquí es un sitio un poquito denso en la parte de aquí que el perrita ha estado ladrando ahora lo que nosotros vamos a hacer es ingresar ingresar y como siempre les decimos vamos armados y equipados entonces no va a pasar nada así que tranquilo vamos nomás bueno vamos amigo entonces lancémonos a la aventura y esperemos a ver que nos encontramos sí bueno armado del justiciero amigos una defensa que me dio mi amigo Sander y miren cómo está la situación por aquí no pinta nada bonito yo no sé si hay gente por acá por acá dicen que hay como una tipo playita que es lo que no conocemos incluso la misma señora dice que no ha bajado nunca pero que ha escuchado miren esta esta planta que tiene unas cosas medias medias raras no sé cómo se llame pero bueno estamos con el justiciero aquí como que para infundir un poquito de de miedo nada más pero ahí vamos amigos ya ya hacía unos tiempitos que no ya hacía un tiempito que no hacía este tipo de exploraciones así arriesgarme a ir a lugares que son como peligrosos pero nada vamos a ver esperemos que no nos pase nada malo y eso y eso miren amigos hay un camino hemos descendido desde allá y hay un camino obviamente que obviamente nos va a llevar hacia la parte de arriba del panecillo perdón nosotros estamos bajando en línea recta por medio de este bosque de este lugar y como vemos pues mira hay mucha maleza estamos bajando en línea recta sin saber cuánto tiempo nos toma llegar hasta las 5 de junio salimos a otro pequeño camino y toca estar así como que pilas bueno amigos hemos salido a un camino corto pero siempre estamos alerta ¿no? de que de que no haya nadie por aquí porque pues como les digo no sabemos aquí nos encontremos ya que la señora nos advirtió que hay gente mala por estos lugares recuerden que esta zona antiguamente le pertenecía a lo que era todos los parientes de la mamalucha y todo eso imagino que todavía quedan sus sus descendientes es por eso es un poco peligroso esta parte ya que esto era esta parte de aquí era como zona o territorio de la mamalucha amigos muy bien un poco fangoso el un poco fangoso el camino pero aquí estamos con el justiciero sander y yo todo bien todo bien todo tranquilo entonces hasta el momento todo está tranquilo ya no hay mayor situación vemos un camino así mucha quiñan debe ser los caminos antiguos que era para subir aquí exacto hay mucha vegetación pero como siempre decimos siempre hay que andar pilas pilas preparados atentos para cualquier cosa exacto bueno seguimos seguimos amigos miren el camino por partes se encuentra eso miren miren aquí una tipo así como 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 una canchita aquí esta es una bajada antigua de de piedra no es es esto me imagino que aquí antes venían por aquí era la bajada no y pues aquí era un lugar y lo conocen a esto como la playita aquí dicen que vienen personas malas nos dijo la señora maría este lugar de aquí miren si algo raro que vamos a ver que dice no te no te como ah si algo dice no te como no te ustedes amigos bueno voy a acercarles un poquito la toma es esto aquí pinje dice aquí no pinje pinje mco y aquí no sé pero que querrá decir eso amigos no sé por lo contrario no hemos encontrado nada más raro que eso hasta ahora en la parte de atrás del panecillo bueno hemos bajado así y ahorita continuamos por este pequeño camino hay otro que está así que imagino llega al mismo lugar no 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 Bueno amigos, hay un sendero como ustedes ven, un antiguo sendero. Esto servía para que no transiten pero en el buen plan. Pero ya cuando ya estás abandonado ya... Ya es otra cosa ¿no? Y es otra historia amigos. Y se ve que no es tan transitado. Me imagino que es por lo peligroso que debe ser. Claro, de ley. ¿Quién se mete por aquí imagínate? Aquí la gente que conozca y... No es por ser mal pensado ni nada, pero siempre la gente que le gusta el consumo. Son sitios voltados para que nadie moleste. Exactamente amigo. Tú lo has dicho. Y eso es lo que pues... No quisiéramos encontrarnos en el camino. Pero si nos encontramos... ¿Cómo reaccionaríamos? Tranquilos. Calmados. Pero si ellos ya vienen así como que malcriados. Aquí está el justiciero. ¿Sí o no? Para... Para ponerlos tranquilos y mansitos amigos. Miren amigos este caminito antiguo de piedra. Capaz que no se lo conocían ¿verdad? Porque no es que las personas suban por aquí. Ni es que este caminito o este sendero sea turístico. O una guía turística ¿no? Esto es antiguo. Y por eso es que hemos decidido explorar este sitio. No tan conocido por ustedes amigos. Y si se lo conocen. Si han venido por aquí. También déjenmelo saber. Y qué historia tiene pues este antiguo camino. Un Chaquiñán de los Incas. No sé si se logra escuchar. Pero bueno. Imagino que no. Pero por allá ya está la carretera ¿no? La 5 de junio. Wow. Qué hermoso amigos. Miren de aquí se ve. La parte de lo que sería la hacienda. Esa hacienda que un día grabé. El puente que una vez se fue ¿no? Esa es la hacienda. Una expansión. Perdón. Esa mansión que grabamos. Donde es propietario Paul. Y bueno. Ya se está viendo. Ya se está viendo más o menos. La ciudad por este lado ¿no? Despejándola. De poco a poco. Seguimos bajando. La verdad nunca había venido por aquí. Hay lugares. Aquí hay casas. Y bueno. Es la primera vez amigos. Que estoy bajando así por aquí. Y eso pues. Eh. Está súper chévere. Conocer nuevos lugares. Siempre ha sido interesante ¿no? Porque. Ya cuando conoces otros lugares. Todo eso. Pues. No es tan interesante. Pero esta es la primera vez que vengo. Y. Me gustó mucho. Me gusta. Hasta ahora está todo bonito. Y por este lado. Y por este lado. Vemos. Una botella de sus. Obviamente. Entran a alivar también. Y todas esas vainas. Dentro de estos lugares ¿no? Porque aquí no hay nadie que les moleste. Ni nada de eso. Entonces. Estarían a su libertad ahí. Tal vez algunos se pregunten. ¿Quién se pone a explorar. Lugares. Cuando todo el país está peligroso. Jota y Sander. Es. Es amigo para llevarles un contenido diferente. A lo que. Vemos ya en TikTok ¿no? Bailes. Comidas. Las. Nosotros queremos darle ese. Ese. Ese toque que no. Que no. Que no lo ven normalmente en las redes ¿no? Entonces. Es bueno. Tener otro tipo de contenido. Otra tela por aquí. Miren. Esta vez es negra. Miren. Miren. Acá hay una chompa allá. Una chompita. Una chompita ¿eh? Y. Obviamente. Los cigarrillos. Miren. Cuando hay esa señal de. La cajita de fósforo. Claro. Esto es para algo. Miren. Ahí está la cajita. Esa es la chompita. 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 O sea. O sea. O sea. O sea. O sea. Ahí no creo. Que esta es la 5 de junio. Ya está la 5 de junio. Miren. Llegamos a la 5 de junio. Hemos llegado amigos. Acá hay un trozo de tela colgada. También. ¿Ve? Miren. Más ropa. Por aquí. ¿No? Hay más ropa por aquí. Sí. Hay una camisa aquí. Mira. Mira. Hay una camisa. Por ahí creo que está muy chita. Por acá hay más telas. Así como. Como una guaridita ¿no? Sí. Guaridita. Que tocan mucho ahí. Sí. Ya ven. Y aquí está esto. Ya le voy. ¿Puedes entrar? Sí. Eso lo quiero ver. Bueno. Sí. 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 Solo llegas aquí. Incluso aquí hay una botella. Siempre me ha gustado como que. Alineadamente no es posible. Pero. Pero sí ¿no? Aquí hay un lugar donde la gente se quedaba. Aquí hay. Una tipo chompa. Una botella de. Una cerveza artesanal incluso ¿eh? Y eso es. Una pantalonita. Y bueno. Vamos. Y. Como ven. Ropa por el camino. Bebidas. Uff. Más basura por acá. No más basura. Se le llevaron el cajón de trabajo aquí. Sí. Ese es de ley. Miren. El cajoncito de. Que alguien. Mira eh. Hasta. Sancletos. Hay por acá. Zapatos ve. Miren amigos. Zapatitos. Y son. Y están el par ve. Miren. Un par de zapatitos. Aquí en. En medio de este lugar. Mascarilla. Incluso aquí hay de un audífono. Una orejera ve. Miren. Eso gente. Y este senderito. Está muy bonito. Miren. Llegamos amigos. A la avenida. Cinco de junio. Y. No hemos encontrado nadie en el camino. Por ahí hay libros. Ropa. Frascos. Basura. Literalmente basura. La gente viene y pues. Y tira acá. No. De noche ustedes se atreverían a subir por este camino. Yo creo que nadie estaría. En sus cinco sentidos. Nadie subiría el panecido por esta subida de aquí. Qué tal bro. Coméntame tu experiencia. Qué tal. ¿Las conocías este camino antes? Yo no conocía el camino. Ya. Sí. Y yo pensaba. Que podríamos salir. A unas gradas que son. Acá por ejemplo. Como sea. Sí. El. ¿Cómo es? El caracol. El coral. El coral. El coral. El coral. Ajá. 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 No se meten a explorar. Pero no sabe lo que va a pasar. Exacto. Eso es el dato. O sea. Es algo incierto. Eso no sabes. Como no se puede encontrar. Como no se puede encontrar. Pero la idea es que. Yo sé que muchas personas que van a decir. Es que no vieron nada. Perfecto. Pero ahora yo. Les voy a decir. Les invito. Ajá. Que bajen. Y también. Sí. Que vayan por ahí. Que sea la una de la tarde o de la tarde. Y bajen. Y nos cuentan. Claro. Y nos cuentan que tal. Exacto. Si no les pasa nada que bueno. Además. Aparte de todo esto. También es para que. Si las personas que no conocían ese lugar. Pues. Claro. Sepan como era. Sepan como era. Es un camino antiguo también se ve. Exacto. Bueno. Un camino de Lake City. Bueno. Llegado. Llegado hasta las 5 de fondo. Nuestro objetivo. Siempre era llegar a las 5 de fondo. Y ver que podíamos encontrar. Eh. Todo el proyecto de este camino. Que pues. Es un poco conocido. Pero ya ven. Pues no encontramos. Nada. Nada. Pero. Eh. Si vimos. Que por ahí había gente. Que consumía. Por ahí su licorcito. Entran a joder. A pasarla bien. Bueno amigos. Esto también me dio valor eh. Es que. Jornado. Ajé desarmado. El justiciero. Que me dio Sander. Lo dije aquí. Por si acaso. Por si acaso. Venga un resabiado. Que paso un dólar. Para. Un tabaco. Venga. Bang. Así que nada amigos. Gracias. Por haber visto este contenido. Espero les haya agradado. Recuerden compartirlo con los amigos. Suscribirse al canal. Sander. Acá va a estar la red social de Sander también. Para que sigan. Hace un buen contenido. Nos vemos en un próximo video. Y recuerden. Que tus sueños sean más grandes que tus vidas. Nos vemos. Nos vemos amigos. Pilas. Este es mi vlog. Puntual como reloj. Activa campanita. Suscrito en el flow. Este es el J. Malito. Te digo yo. La voz de tal sal. Wey. Pétimelo. Suena macetero. Canal verdadero. No tengo rivales. Original primero. Saliendo de la casa. Directo para el guero. Grabándolo. Para que lo vean primero. Yo. Este es el vlog de Jota. Suscríbete ahora.